Música Me gusta la mota, ponerme bien marihuana antes de lanzarme Luego un mal gorro rojo para explotarme, un traguito de escanas para desarme Pase de la amada, unas damas me navego aquí en Tijuana Que toque correr los dos de Solomán, para alterarme con toda mi plebada Déjame aclararme, soy amigo del amigo, mi respeto No soy malo, pero arremango parejo, el que me busca me encuentra un guante negro Humo tranquilizante, toquesones de María para viajarme Saludos a mis parientes y a mi madre, listo el rey ser las damitas para festarme Ando por Tijuana Siempre me miran para estar en caravana, el equipo siempre listo para la chamba Los caballos en el rancho y una banda Déjame aclararles, soy amigo del amigo, mi respeto No soy malo, pero arremango parejo, el que me busca me encuentra un guante negro Humo tranquilizante, toquesones de María para viajarme Saludos a mis parientes y a mi madre, listo el rey ser las damitas para festarme Y pura fire gloss de Soloma viejo Y pura fire gloss de Soloma viejo